¿Y cuáles son nosotros? El día que te conocí, cuando nos hicimos novios, la primera vez que hicimos el amor, el día que me enteré que iba a tener un hijo tuyo. A ver. Me tienes que mandar todas las fotos, ¿eh, Rosa? Ay, por supuesto, soy la fotógrafa oficial. A ver, júntense. Pedro, pégate un poquito más. No sé, abrázala, cariñoso, dale un beso. ¿No vas a pasar? Estoy esperando a que me cargues. Ina, por Dios. Bueno, no me cargues, pero me tienes que compensar con muchos besos, ¿eh? ¿Por qué me rechazas? Es nuestro primer día de casados. Quiero que hagamos el amor de aquí hasta la madrugada. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque estás embarazada y no quiero hacerle daño al bebé. Eso no es problema, no pasa nada. Prefiero que no, por favor. Voy al súper a comprar algo de despensa. No me tardo.